Hola que tal chicas y chicos como están? Bienvenidos sean ustedes a mi canal Yo soy Harold Cam Y en el día de hoy me encuentro en el parque de Duvalon Hoy día es un domingo Un domingo en el que No hace tanto frío El clima está un poquito húmedo Pero Por lo menos Puedo decir que mis manos están bien Así que hoy lo que vamos a hacer es Vamos a recorrer un poquito este parque Mostrárselos un poco Y luego vamos a ir al lado de un río Voy yo Como se va? Se va, se va Muy bien Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña caminata ¿Por qué no? Una corta caminata solamente Vamos a pasar por aquí Por este parque Que es el parque de biodiversidad Duvalon El cual en el video anterior Estábamos cerca de la plaza de Marsella Si no me equivoco Creo que estábamos al lado del río Ron Pero ahora vamos a ir por el otro lado del río El río Sahón Que es un río un poquito más angosto De ese otro lado hay cosas interesantes Que vamos a verlo hoy mismo Y bien ¿Qué vemos en este parque de biodiversidad Duvalon? Bien Pues este parque es un parque público Es yo diría que pues bastante grande La primera vez que vine aquí Ya han sido varias veces a las que he podido venir Pero no he tenido la oportunidad como de conocerlo Como debe ser Porque estos días hacía bastante frío Y trajera lo que trajera puesto No era muy confortable Así que hoy Es un día bastante Agradable La verdad que sí Es un domingo Un domingo por la tarde No hay muchas personas Lo interesante es que Aprovecho estos días Es para poder grabar Ahora sí no estoy con tanta aglomeración de personas Versus los días de semana Que eran estas fiestas de navidad Y de año nuevo En el que sí había mucho congestamiento de personas Pero lo normal Ningún negocio cerrado Todo perfecto Pues alrededor tenemos Residencias Edificios con apartamentos Inclusive casas Así que es un lugar bastante bonito Para ir a caminar Salir en familia Es bastante relajante Como es un parque de biodiversidad Pues aquí está Especies de ranas También hay especies de aves Diferentes tipos Si ven aquí En este campo Es muy amplio Salen los perros La familia Las personas en bicicleta A patinar Es bastante relajante Y es bueno Para salir en familia A caminar Y además de eso Yo lo veo bastante silencioso No porque sea un domingo Sino que de todas las veces Que yo he venido aquí Esto está calmado Las aves cantan Todo es bello Todo es bonito Es la verdad Bastante relajante Cuando quieres venir A despejar tu mente Pensar un poco Sobre la vida Y otras cosas más Algo por lo menos Que he visto aquí En esta ciudad Hay muchos inmigrantes Hay muchos refugiados Y por lo menos Lo que es aquí En esta área Muchas personas Viven en estos edificios En estas casas Y estos apartamentos Y claro está Buscando una mejor calidad de vida Oportunidades Bueno ahora mismo Que vamos en camino Hacia el río Saoné Saon Pero me encontré Con algo interesante Ya que llevo varios días Viéndolo Y todavía no sé qué es Pero ahora que lo veo Ya tengo la idea Esto que ven aquí Es una lámpara Una lámpara con luz azul Esto solamente como para iluminar este camino Y este estrecho Pero es importante De que estas luces son LED Y de color azul Y además de eso ¿Escuchan eso? Eso es agua que corre por debajo de esto Por debajo de estas tuberías Imagino que debe ser la corriente Que de agua que pasa por algún río De allá arriba Y entonces A generar la electricidad suficiente Para encender estas luces Ya cuando es de noche Una manera muy efectiva De aprovechar los recursos naturales Que te provee la madre naturaleza Y utilizarlos Lo más eficientemente posible Bueno Ahora aprovecho para darme un respiro Fuera de la mascarilla Ahora que estoy en este parque No hay nadie Estoy completamente solo Así que no sucede nada Este es el final del tramo Del parque de biodiversidad Es con este parquecito Para los niños Para que ellos vengan a jugar Que es del lado Que quiero mostrarles Esa sorpresita Eso que ya posiblemente Ya lo habían visto En el video anterior Y que les llamó mucho La atención Así que vamos para allá Sin antes decirles Que la caminata Es bastante extensa Desde aquí donde estoy Así que Bueno pues A caminar Se nota el cambio ¿Verdad? De la nada En un parque Ahora de la nada Por ahí pasó el tren Casi no lo capturo Creo que uno de estos Me va a venir bastante bien Porque la caminata Que voy a dar No es fácil No es fácil Pero Vamos Que si se puede Tú No Tú Tampoco Tú Sí Eso Vamos pues Aquí me encontré Ahora con algo Bastante curioso Y es que me encontré Con esta escuela Es la escuela Para niños Pero Lo que me ha llamado La atención Es que Dice Escuela para niños Y escuela para las niñas Así que No sé si es que Esta misma escuela Está exactamente Dividida a la mitad O Si todavía sigue funcionando Y es así Es bastante interesante De un lado Solamente estudian los niños Y del otro lado Solamente estudian Las niñas Y ahora que llegamos aquí Ya se empiezan a notar Cositas diferentes Por lo menos Aquí se ve que ya Los edificios son más Culturales Versus Donde estamos En el otro lado Que eran un poquito Más modernos Ahora hemos llegado aquí A este sitio Que bueno Es una plaza Pero detrás de mí Está como una escuela Que le llaman Como que Escuela maternal Solar Algo así Y es debido A esa torre Que ven ahí Y a mis espaldas Está la estación De trenes Gas de Vez Como también aquí Llegan los buses Y todo eso Pero esta estación Es bastante grande Así que No estoy muy seguro Pero puede ser De que esta estación Sea solamente Para los trenes Ya que hay conexiones Con los buses Y esas cosas Pero No sé No he entrado aquí Pero sí sé que Esta estación Es la de los trenes Y también para abordar Los buses Y siguiendo El recorrido A las orillas Del río Saone Entonces Vamos a ver Qué cositas Nos encontramos Ok Se acaba de hundir Un pato En el agua Me imagino que Para buscar su comida Y ya llevo rato aquí Esperando a lo que salga Y todavía no sale Oh Ahí salió Ahí estás Amiguito Ahí estás Ya me estabas preocupando Y se fue de nuevo Bien Aquí Como es al lado Del río Saone Tenemos el puente Gal Cuenin Y ahí Justamente al frente Es el fuerte Sant Jan Sant Jan Creo que se pronuncia así Desde aquí No se ve Nada impresionante Pero Cuando estás parado Al lado de él Es bastante Interesante Yo viendo aquí El mapa turístico Por León Una señora buena onda Me ve así Con el mapa Y se me acerca a mí Y me pregunta A lo poco que pude entender En su francés Es que me dijo ¿A dónde quieres ir? Y yo le dije Pues quiero ir allá Hacia esa dirección Y quiero ver Y quiero ver esta torre Y me dice Mira tienes que contar Cuatro puentes Porque me dijo Cato Pog Algo así Cato Pog Y yo Ok solamente son cuatro puentes Y después de eso Que tengo que coger un bus Para llegar allá arriba Y yo me quedé ¿Un bus? ¿En serio? Pero bueno Vamos a ver Qué tan cercano Podemos llegar allá Tenemos este Gran muro Con la estatua De este señor Y lo que me impresiona Es que Construyeron este edificio Al lado De este muro Y la persona Que vive aquí arriba En este muro En este apartamento Tiene su propio balcón Apoyado de estas piedras Wow Me ha gustado esto Y también Por si no Lo han notado Medio que está Nevando un poquillo ahí Y bueno La verdad La cosa se está poniendo seria Cada vez que llegamos A nuestro destino La madre naturaleza Nos está poniendo a prueba Bien Ya ven Ya está cambiando un poquito Lo que es La arquitectura De este sitio Porque ahora Ya estamos llegando Lo que es más cerca Al centro de la ciudad De Lyon Entonces Como vi en el video anterior Los edificios Más o menos Tenían este tipo De arquitectura Y así que Eso es Lo que estamos viendo Ahora cada vez Que estamos llegando Un poco más cerca Del centro De la ciudad de Lyon ¿Se acuerdan De la plaza La Boucher Bubuler Algo así Bueno Y del otro lado Habíamos estado Por allá Por lo que era La universidad Bueno Así es como se vivió Así que imagínense Cómo hacen Los trenes subterráneos Tienen que pasar Debajo de este río Cruzar al otro lado Y cruzar el otro río Yo no me quiero imaginar Si hay algún tipo de fuga En los túneles del río Así que básicamente Desde donde nosotros Nos movemos Desde la estación Gas de Vez Si no me equivoco Tenemos que cruzar Estos dos ríos Para poder llegar Hacia el otro lado Vaya Yo pensaba que era solamente Una sola ruta Y veo el mapa Y me ubico Pues Ya se empiezan a ver Cómo son las cosas Aquí Esto Es una catedral Una pequeñita Y Está justamente Al lado del río Saúl Así que Ahora Vamos a ver Cómo es que hacemos Para llegar Hacia donde Queremos ir Así La señora me dijo Que nos había dado la guía Que teníamos que subir Esas escaleras Pero Estoy viendo Algo Que me está Gustando Y es esto